Música 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 Fue un partido Atrabado Hace un tiempo se explotó mas Se me dieron las cosas Al principio yo creo que se vemos un poco mejor Ya se pasaron en una parte del primer tiempo Nos complicaron, nos empataron Y ahí nos tocaron bien el balón Estábamos un poco perdidos pero al final de cuentas Al segundo tiempo salimos con una mejor actitud Y debatimos ¿Verdad compensa los 6 puntos no Iván? Para ir a Tijuana y gustar el tiempo Sí, claro que sí Yo creo que tenemos que ir a Proponer a todos los A todos los estadios donde vayamos Yo creo que este equipo está para eso Debemos ser muy inteligentes, sabemos contra quién le enfrentamos Y sabemos que van a ser muy, muy difícil los partidos Que no van a ser nada fácil Ahora todos muerencias finales Que buen regalo de Ludueña al golazo ¿No? ¿Cómo viste? Sí, que bueno, un golazo Yo creo que se lo merecía Y que bueno que se le dieron las cosas De final de cuentas es el beneficio de mi equipo Pues este... Más o menos, yo no sentí En momentos, en un solo Yo creo que era parte del juego Se tira jugando bien Estaba muy bien sus bandas Y se contragolpea y tiene jugadores muy olvidosos Pero pues traté de estar siempre al turno Igual, este... Yo... Trato de entregarme en todas las cosas ¿Sientes que sufrieron de más? Pues sí, porque... Después de que cayó el primer gol Este, en lugar de controlar el partido Fue al revés Este... Nos echaron un poco para atrás Yo creo que con el ímpetu que traían De querer empatar Y con el gol del fútbol Yo creo que eso Emperó mucho Y nosotros dejamos de hacer cosas Que al final nos empataron Pero ya después quedó el golazo El Tuca comentó que... Que Tigres fue superior a Pachuca ¿Cómo... ¿Cómo ves esto? Pues que... Por lazo del partido sí lo fue Hay que ser sinceros Eh... Maneja muy bien el balón Eh... Se... Todos... Son muy dinámicos Se mueven Eso les ayuda mucho la verdad Y... Pues nos perjudica mucho eso Pero al final de cuentas Yo creo que... Eh... Que eso es verdad Que mete los goles Si es por merecimiento A lo mejor En otros partidos merecieron No... 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 No...